Hola, 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 buenas noches. Hola, 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 buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida, bienvenidos. Buenas noches. Hola, César, ¿cómo estás? Todo bien. Todo azul. Ok, César, ya activado. Recordar que hoy es la última jornada. Y estamos cerrando un ciclo bastante bonito, 16 horas, con mucho gusto, compartiendo con ustedes. Me llevo una grata experiencia de poder compartir en estas 16 horas, ¿verdad? Así que, César, pónganse cómodos, ya hasta unos snacks tiene listos, ¿verdad? Adelante, Cintia, buenas noches. Hola, Cintia, ¿me escucha? Ok. Diego Menéndez. Buenas noches. Buenas noches, ¿todo bien? Bien, ya listos. Excelente, bienvenido. Erlinda. Ok, Erlinda, nos he conectado. Bueno, voy a ir por orden de pantalla, que me parece. Tengo a Sarai. Hola, Sarai. Hola, Lick, buenas noches. ¿Todo bien? ¿Ya lista? Todo bien, ya lista. Excelente, bienvenida. Gracias. Me parece también, bueno, Tati, Michelle. ¿Tiene Michelle? Buenas noches. ¿Todo bien? Sí. Ok, excelente, finalizando marketing digital. Bienvenida, Tati. Gracias. Ok. Merci, buenas noches. Buenas noches, Lick. Un gusto, bienvenida. Gracias, igualmente. Ok. A Cintia le tomé la asistencia, pero no sé si tuvo problemas con el micro a la hora de reportarse. ¿O no puede activar? ¿Me notifica, por favor? Hola. Esperamos que pueda resolver, Cintia. Vamos a estar al pendiente. Ok. Esperemos que pueda solventar. Oye, si no me escribe, ya vi el mensaje que tiene problemas con el audio. Ok. Vamos a ver si solventa. No se le olvide activar las cámaras. Me parece ya Lía Villalta. Presente. Hola, Lí. Hola, mucho gusto. Bienvenida. Gracias, igual. Bienvenida. Erlinda Yareni. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Ya lista? Adiós, sí. Mucho gusto, bienvenida. Gracias, igual. Ok. Buenas noches, licenciado. Ya solucioné lo del audio. Ah, ok. Excelente. Un gusto, entonces. Bienvenida. Tengo a Pedro. Pedro. Buenas noches, licenciado. ¿Todo bien? Todo bien. Excelente. Me llega. Siempre actitud fresca, ¿verdad? Siempre. Excelente. Muy bien. Y saludamos hasta, nos vamos hasta Oriente para San Miguel. Un saluteco en San Miguel. Marvin Nato. Hola, Marvin. ¿Qué tal? ¿Activado? ¿O no puede activar el micrófono? No me acuerdas a Carlin. Hoy sí. Excelente. Está bien mala la gente. Sí, acaba de devolver. Ok. Excelente. Muchas gracias. Un gusto. A Katia Estefany. Buenas noches. Bienvenida. ¿Estamos ready? Sí. Ok. Muchas gracias. Bienvenida. Tenemos a Jorge Armando. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Bienvenido. Ya listo. Ok. Ok. Tengo también a Crisia Romero. Hola, buenas noches. Un gusto. Gracias igual. Ok. Va a poder activar la cámara. Piense que no, porque sí, que se me desestabiliza un poco la señal. Va. Ok. Ok. Gracias. A la orden. Buenas noches, Estefany Larissa. Buenas noches, licenciado. Vamos. Calidad. Eso me llega. Todo azul. Ok. Y Tati ya está activada con la cámara. Y un saludo. Un saludo, Tati. Ok. ¿Puede usar el micrófono? Sí. Yes. Yes. Poquito, dígame. Yes. Poquito. Ok. Excelente. Ah, bueno. Giannuzeli. Hola, Giannuzeli. Hola. ¿Puede activar el micrófono? Giannuzeli. No se le escucha. Verifiquemos ahí el volumen o el dispositivo. Algo pasa. No se le escucha. Algo pasa por ahí. Hola. Ok. Vamos a esperar que Giannuzeli pueda resolver. Bienvenida, Lourdes González. Muchas gracias. Buenas noches. Saludarle. Bienvenida. Y me va quedando por acá Henry. Vladimir. Buenas noches, licenciado. Todo racing. Ok. Y. Y. Excelente. Katerin, también ya veo que va. Buenas noches, licenciado. Ya casi llego a mi casita. Excelente. Bienvenida. Gracias. Ok. Bueno, hay casa llena. Solo me faltaría unirse. No sé si se logró conectar. Ok. Ok. Eunice no está. Fernando. Dura de. Ok. Bueno, estamos ya. Solo un detalle. Recuérdense que se les compartió el formulario que es la medición de la satisfacción. No sé si algunos, porque pidieron que se hiciera acá, pues, en lo que es la clase final. Si gustan, para evitar ahí algún inconveniente. No sé si Flor me puede orientar, porque en este caso, primera vez que estaría a nivel virtual. ¿Cómo es la dinámica para la medición de la satisfacción? Buenas noches, Liz. Hola, buenas noches, Eunice. Bienvenida. Hola, buenas noches. Gracias. Ok. ¿Me puede repetir la pregunta, Dani? Disculpe. Sí, estamos ya terminando de pasar asistencia. No sé si dejo unos minutos al final para la medición de la satisfacción o si hace el inicio o al finalizar la clase. Si usted mejora a las 8 y 20, tal vez se conectan los otros participantes que faltan. Sí, porque me parece Fernando que no da por ahí el ok. Y Lizeth López. Y me faltaría Roberto también. Tengo tres pendientes. Esperemos a las 8 y 20 y a la de esa hora empiece a hacer la encuesta. Ok. Ok, tres pendientes. Bueno, ok, muchas gracias. Gusto saludarle a Flor, un gusto. Por ahí les compartí el documento que vamos a trabajar. No sin antes, pues agradecerle a todas y todos la oportunidad en primer lugar a Inglés Corporativo y por supuesto a ustedes por ser perseverantes y estar siempre atentos en esta hora que le dedican 60 minutos a poder nutrir sus conocimientos acerca del marketing. Qué bueno que tengan esa iniciativa de formarse. Acuérdense de que las oportunidades llegan para aquellos que están decididos a capacitarse, a formarse y sobre todo pues a salir de la zona de confort. A ser siempre empíricos, a ser muchas veces solo como improvisado, ¿verdad? Y sabemos de que mientras más nosotros estudiamos, no solo a nivel académico, sino que a través de diferentes oportunidades como Inglés Corporativo, para que puedan capacitarse, en especial en el mundo del marketing. Ok, solo me confirman. ¿Logran ver la imagen? Sí, se ve. Vale, excelente. Y acá tenemos esto también. Ok. Entonces resulta de que la creación de la campaña nos surge simplemente de tomar una decisión de postear algo que normalmente en el mundo empírico, o el mundo del emprendimiento, casi siempre hacemos como prueba y error, y muchas veces nos falta la sustancia de lo que es el marketing digital para tomar mejores decisiones y que podamos llegar a los públicos que realmente nosotros necesitamos. Es decir, para crear la campaña tenemos que hacer un proceso previo, bien pensado, no sacando un app bajo la manga o algo así, ¿verdad? Si por así tenemos que hacer cuatro pasos que van a ser estos que están acá. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Yo traigo ahora una presentación para que podamos ubicarnos como, aparte de estructurar la campaña, ¿cómo lo puedo yo realizar ya en vivo? Hacemos cuatro cosas, describir el producto o servicio, la esencia del mismo, describimos posicionamiento, cuál es mi propuesta de valor de mi producto o servicio, describimos el segmento de mercado para el cual va a ir dirigido y cuál es la forma en que vamos a hacer el INVAU, cómo va a ser nuestro proceso de marketing y vento. Ok, entonces, sesión final, sesión 16, 29.09, semana 4, sesión 4, estamos en creación de campañas digitales del contenido general del capítulo 4. La estructura creo que no quedó duda, ¿verdad? En cómo, de acuerdo al tamaño de mi oferta de productos y servicios, así las campañas pueden tornarse un poco más complejas, ¿ok? Las campañas, dijimos que son de reconocimiento, de consideración y de conversión. Sabemos que es hora de poner en práctica todos los conceptos, metodologías, herramientas que hemos aprendido y cómo crear la demanda para mi producto o servicio. Aquí pongámonos bastante listos, si quisiera que lleváramos la secuencia, porque es corto el tiempo y es bien sustancial este punto. Fíjense bien, para evitar errores de una buena planificación de mi campaña, tengo que tomar en cuenta estos ocho aspectos. Cada uno de ustedes hacerse estas, más que hacerse preguntas, antes de salir al aire, ¿Cómo puedo eficientar lo que es mi campaña? Vamos paso a paso. Tengo que conocer el mercado meta o mi cliente ideal, por eso hablábamos del buyer persona, a quienes quieran llegar con su campaña. Definimos qué solución ofrece mi producto, porque ¿cuál es el error? Yo sé que tengo productos que son productos de consumo, productos que son de uso, y algunos cuando no son de uso súper necesario, sabemos que la gente va a prescindir de ellos, ¿ok? Estamos de acuerdo, no va a ser como aquello que va a ser recurrente y por lo cual nos va a costar un poquito llegar a ese público con esos productos que son estacionales o que surgen de alguna tendencia, etc. Entonces, reconocer el mercado, ¿a quién va dirigido? Va dirigido, ojo con esto, los niños, recordemos que hay una edad en la cual pues están bajo tutela y obviamente todo depende de la decisión de los padres, entonces si tenemos productos para niños o servicios para niños, sabemos que tenemos que hacer en dos vías, ¿verdad? O sea, cómo obviamente los padres de familias pueden sentirse atraídos para mi producto o servicio, cuál es la solución que yo le ofrezco, y luego vamos a basar en esas dos situaciones, cómo vamos a escribir el texto pero corto y que sea fácil de leer. El número cuatro dice no usar clichés. Entonces, ¿por qué nos hace esta aclaración? Cuando hablamos de clichés, como en las famosas películas, está aquella escena romántica en la cual pues sucede un punto, ¿verdad? La actriz principal, ¿verdad? De repente se golpeó la cabeza, pierde la memoria y ya se olvida de su enamorado y de ahí anclan como que todo el panorama de la película. Entonces, ¿cuáles clichés tenemos que tener cuidado? En el momento de nosotros lanzar campañas, pues veíamos el caso, solo me recuerdan quién fue el que mencionaba lo de la campaña de Bambán, que decían cabañas. Y alguien, ¿existe o no existe, verdad? Entonces, surgió ahí un tema bien complicado que hay que tener cuidado al momento de hacer una campaña, ¿ok? Temas que son complejos, hay que tener mucho cuidado. O que dañen algún sector de la población con un mensaje que para mí puede ser chistoso o incluso hasta creativo lo puedo tomar, pero que puede generar algún problema a la hora de lanzarlo. El quinto paso, usa evidencia, dice, cuando utilices superlativos. Nosotros a veces cuando nos ponemos bien creativos, no sé si Diego me va a dejar mentir, pero a veces nos ponemos bien creativos los mercadólogos y ponemos palabras superlativas, o sea, super, digamos si es sabrosísimo, supercalidad, ponemos como mucha pompa a la publicidad. Adelante, Diego. Sí, yo he visto eso, he evidenciado bastante cuando, por ejemplo, ponen, por ejemplo, tal producto súper bonito, o bonitas, bonitas botellas, bonitas tazas, y eso en realidad es subjetivo, verdad no me define el producto de manera exacta, no es lo que piensa usted, el dueño del producto. Exacto, exacto, entonces, pero como evidencio la cualidad que yo le quiero poner a mi producto o servicio, verdad, hay que tener cuidado. Con evidencias, exacto. O sea, más objetivo. Ok, ok, en el caso de un servicio, imagínense que si fuera una persona que hace masajes, por ejemplo, o ustedes del rubro, alguien me dijera, y yo mi emprendimiento, ¿cómo puedo evitar usar superlativos? Es decir, aquellas palabras que puedan exagerar demasiado y generar una falsa expectativa de lo que es la campaña, que de hecho a veces las lanzamos y hasta después vemos las reacciones. Entonces, antes de lanzarlas, en la estructura que ya vimos, tomar estos cinco pasos. Quisiera si alguien se me ha quedado, en los cinco que acabamos de mencionar, si algo le genera ruido, cuando digo ruido, algo como que no cuadra, o algo que usted tiene otra idea de lo que yo estoy diciendo, nunca vamos a estar al 100% a veces como usted de acuerdo. Quisiera que alguien me mencionara acerca de conocer tu mercado meta, tu cliente ideal. ¿Por qué? Porque me inspiro en mi publicidad, con toda la creatividad del mundo, pero no va pensada al otro lado, es decir, en la mente de mi cliente meta. Ese es el problema que invierto, imagínense, en diseño, tiempo, energía eléctrica, usando mi compu para hacer el diseño, que quemo neuronas, exagerado, en una campaña, pero no he hecho estos ocho pasos antes de lanzar la campaña. ¿Quién es mi mercado meta? Repetido a lo de ayer, ¿verdad? ¿Quién va a ser mi mercado meta? Con el compañero Armando, era Jorge Armando, decíamos, si vas a hacer las refrigeradoras, perfilémoslas, ¿ok? Hagamos estos ocho criterios para lanzar la campaña y sea efectiva. ¿Cuál es la solución? Puede hacer que dentro de los públicos uno diga, esta refri, ¿cuál es mi solución? Si quiere ahorrar energía, pues una refrigeradora de bajo consumo eléctrico, o qué es lo que quiere. No sé, si tiene alguna cualidad la refrigeradora, ¿qué le va a dar una solución que el cliente está buscando? Pero antes tengo que hacer el análisis, ¿a qué público voy a ir? ¿Cuál es la solución que yo le voy a dar? Mi cliente meta de acuerdo a edades, de acuerdo al perfil, incluso de acuerdo a los lugares donde yo tengo cobertura y definir la solución. Cuando decimos crear un texto corto, hoy en día el minimalismo, cuando escucho una palabra minimalismo se oye un poco raro, pero es como utilizar lo mínimo posible de recursos escritos en una publicación y que generemos como que la mente del consumidor y que él dé el paso de consultar y de acercarse a mi marca para poder ver de qué trata y ahí generar la interacción. Por ejemplo, dijimos que no usáramos cliché, es decir, aquellas cosas que las vimos en una película, están en alguna canción, etcétera, para que no se vea como una copia o que desconectemos con la audiencia. Usar evidencia, esto le dispara grandemente cuando usted tiene evidencia que sí efectivamente le ha dado una solución a los clientes. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo de Jorge, es decir, si él ofrece, por ejemplo, cocinas, cuál es la cualidad que quiere resaltar y que por la cual él es famoso. Esas cocinas que él tiene, ya sea que porque son económicas, o sea que son duraderas, o sea que son bonitas y son eficientes. Entonces, cada uno tenemos que pensar en la campaña para antes de hacer todo el arte y todo, estos ocho pasos. El número seis, estimular la imaginación, es decir, tenemos que dejarle también un poco para que las personas puedan pensar o ir más allá y también ellos interactuar a través de su imaginación y poder conectar con esos anuncios que nosotros vamos a realizar. Para empezar, utiliza el storytelling. Es decir, vamos a escribir lo que nosotros vamos a hacer de una manera más creativa, es decir, como va por etapas, como con dibujitos más creativos para obtener un resultado final. Ok. Ok. Ok, excelente. Gracias, Crisien. El storytelling lo podemos hacer en algunas vías. Se puede utilizar storytelling en un video, se puede utilizar storytelling en un post, si alguien tiene página web o tiene un blog, que normalmente en los blogs hay una oportunidad de una audiencia lectora, ¿verdad? Pero si fuera a través de un video, contarlo con storytelling, ¿verdad? Esa solución que yo puedo ofrecer es como una historia creativa, pero que tiene que ir con una temática alineada con lo que yo quiero lanzar. Pues, por ejemplo, si fuera una pareja recién casado y yo quiero venderle una refrigeradora y yo he calificado a este mercado meta, ellos lo que buscan es algo accesible, pero que tenga también buen desempeño, obviamente, un storytelling, ¿verdad? Y contar una pequeña historia, ¿verdad? Ya sea por video o un pequeño texto con una imagen, la cual dijera, Juan y Teresa se casaron en el año tal. Y bla, 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 pueden contar una pequeña historia de cómo fue el proceso en el cual decidieron juntarse y empezaron ellos a como armar su casa ideal con electrodomésticos, etcétera, etcétera. Y pueden irse en esa línea creativa o pueden ir, por ejemplo, en un tema de historia de amor, etcétera, pero que me arroje al final que mi producto está apareciendo ahí como parte de la solución en esa campaña, utilizando la imaginación de los clientes. El storytelling, pues, hay que tener cuidado que no en todo podemos a veces aplicarlo, pero sin embargo es una excelente herramienta. Luego decimos, evalúa y mejora tus descripciones, es decir, también ver en un pequeño grupo de personas que me rodea, hacer como el testeo antes de lanzarlo. Hace poquito, unos compañeros que estaban en un curso de varismo, tenían unas propuestas que eran de diplomas que iban a hacer, un arte, ¿verdad? Y veíamos diferentes imágenes que ellos habían trabajado y les decía yo, ubiquémonos en la mente del público que va a recibir el diploma, ¿ok? ¿Quiénes eran? Eran adolescentes y tenían, pues, el arte, ¿verdad? De lo que era el diseño para los diplomas. Y les decía yo, vean el perfil de los chicos, con cuál bebida se identifica más, pueden hacer un testeo. Por eso dice, evalúa y mejora tus descripciones. Veamos si realmente ellos les conecta a los jóvenes de esa edad que estaban participando y hacerlos, incluso hasta partícipes, ¿verdad? Poder ver el diseño antes de lanzarlo. De igual manera en las publicaciones, casi siempre podemos probar, ver en un equipo, evaluar, mirar, están bien los colores, o la historia será que es muy exagerada, o realmente va a conectar. Puede evaluarse y mejorar lo que son las descripciones que nosotros colocamos a veces en los anuncios, ¿verdad? De hecho, también se da, no sé si voy a preguntar acá. Pedro, ¿no le ha pasado alguna vez? No sé si usted está un poco así cuando ha hecho un arte, o algún amigo ha hecho un arte. Se ha fijado que a veces no se hace un guión de cuáles son los puntos claves que tienen que aparecer en un anuncio. De repente vienen y hacen, por ejemplo, digamos una excursión. Y dicen, gran excursión, casi siempre es lo típico, súper excursión, o no sé qué, aventura, no sé qué. Y empiezan a describir el guión del anuncio de una excursión, pero no dice quizás la fecha. Y a veces se ha pasado que empiezan a tirar afiches, los empiezan a pegar, y la gente empieza a decir, mira, ¿y cuándo va a ser? Y se dan cuenta, ¿verdad? Estaban tan ajolotados que tenían, ya habían impreso los tickets, incluso hasta los tickets estaban sin fecha. O sea, toda la campaña estaba sin, no sé si Pedro ha tenido alguna experiencia, cuéntenos. Pues sí, una vez, bueno, eso fue cuando yo estaba en el colegio, que bueno, hacían así como lo que le llaman turnos y cuestiones así. Tenían que hacer así como un tipo de promoción, pero no le pusieron la hora en la que iba a comenzar. Entonces, es como que la gente, ya que era baserio, cuestiones así, porque además de eso iba a haber una fiesta y no pusieron prácticamente nada de información de eso. Ok, excelente. Entonces, pasa lo mismo. Yo siempre, siempre pongo de ejemplo una excursión que nos puede servir como, como para hacer este ejercicio, ¿verdad? Yo pongo tres ejemplos. Puede ser una excursión, porque en esa van varias, varias etapas, la etapa de decisión, a dónde vamos a ir, a quiénes vamos a invitar, etc. Entonces, conocer el mercado meta me va a decidir un buen lugar, ¿ok? Cliente ideal. ¿Cuál es la solución? Es decir, ¿qué quieren? Pero muchas veces no es exitosa la excursión o no se nos llena rápido los cupos porque no definimos la solución. En este caso, ¿cuál es la solución de la excursión? Un lugar que sea, pues, ya sea tendencia referido por otras personas que han hecho la excursión ahí y el texto corto y fácil de leer, es decir, que vayan las palabras claves, es decir, excursión o no sé, gran excursión. La gente siempre pone esa palabra, ¿verdad? Luego, la evidencia, casi siempre, un truco cuando se lanzan, yo fíjense que, bendito Dios, siempre me, yo monté una excursión hace, en febrero de este año, o 20, 21, no me recuerdo. Pero hicimos toda la campaña de la excursión y llenamos dos buses bien rápido. Pero, ¿cuál fue la temática? Utilizamos para la evidencia de la gente que ya había ido, les pedí fotos del lugar a las personas que eran conocidas de mi cliente meta y que estaban en ese lugar. Era, por ejemplo, los que han tenido la oportunidad de ir a la Casa de Cristal, no sé si alguien, bueno, los que somos de Sonso, quizás la conocemos, no sé si alguien, alguien conoce la Casa de Cristal o lo he escuchado. Ni idea. Ok. Sí, es bien bonito. Yo, yo. Ok. Y les voy a contar, la gente utiliza de Ancla o de la Casa de Cristal, que en realidad, la gente lo que hace es ir a San Blas. San Blas es el lugar donde están todas las cabañas y está todo ese prado verde y se ve el volcán de Izalpa, donde la gente se va a tomar las fotos, las selfies, videos. Eso sí que no, no puedes, no podemos hacer Facebook Live para algunas, ya no pega, no pega la señal, pero estoy poniendo este contexto, ¿verdad, Marisol? Y los demás, Pedro, que escribieron texto corto, bien básico, pero la evidencia, es decir, de mi público, en este caso era gente de iglesia, entonces tenía que ver los personajes que habían participado y que empezaron a recomendarlo rápido. Y yo les decía, miren, mándenme audio de WhatsApp a las comunidades, a los que habían ido y coméntenle a las personas, pero era un público, pues, bien, bien segmentado, que era gente de iglesia. Y, pues, ¿cuál es estimular la imaginación? Obviamente, cuando la gente veía ese paisaje, ¿verdad? Las personas que se habían tomado la selfie, solo el hecho de ver que está con esa vista, la gente empieza a ver dos fotografías. Una donde estaban personas conocidas, que estaban así como tomándose una foto de grupo, y otra donde estaba la selfie, que no puede faltar, de lo que es el volcán de Izalco, ¿verdad? O el volcán de Santana, que son los dos íconos famosísimos, y eso genera una gran perspectiva. Estimulamos la imaginación. Bueno, en este caso, Storytelling, quizás ahí nada más lo que hicimos. Hola, Dani. Disculpe que la interrumpa, ¿podemos iniciar con la encuesta? Sí, claro, claro, adelante. Ok, una pregunta, Flor. En este caso, está para que le den clic ahorita en el... Sí, correcto. A todos se les envió el enlace para que les puedan dar clic. Si tienen alguna duda, que lo hagan saber. Ok, chicas y chicos, procedamos ahí al formulario. Le dan clic, lo va a llevar a la encuesta de su institución. ¿Lo estamos haciendo por ahí? Una pregunta. Adelante. Adelante. En la parte del proveedor, no me sale en inglés corporativo, solo me sale de otro nombre de otros centros, pero no me sale aquí en inglés corporativo. No sé cómo, cómo le podría. En este caso, se compartió en el WhatsApp el nombre... Regal Producto Internacional. Ah, gracias, gracias. Sí, Regal. Ahí dice Regal Producto. Bueno, gracias. Ok, vayamos probando ahí. Si alguien tiene otra pregunta de los ítems que aparecen. Lee, una pregunta. Este, en la primera pregunta de la encuesta, ¿qué es lo que se va a poner ahí? ¿Qué número? Porque cuando me dice primera, los campos son proveedor, nombre completo, correo, número celular. Sí, el proveedor. Ah, correcto. Regal, ahí dice Regal Producto Internacional. Ahí aparece arriba, está arriba de Seren S.A. o abajo de la Universidad de Sonata, aparece Regal para quienes van en esa parte. Gracias. Ok. Luego el nombre completo. Sí, ahí sí tienen que colocar nombre completo, dos nombres, dos apellidos. El correo electrónico que registraron, ¿verdad? Ahí con la institución, inglés corporativo. Número celular activo con el cual los han agregado acá. Departamento de residencia, ahí escogen ustedes desde dónde están. municipio, ¿verdad? El municipio que le competes, de acuerdo al departamento, lo seleccionan bien, les va a aparecer el municipio que toca, ¿verdad? Y en el caso, si son, por ejemplo, estudiantes, algunos, les va a aparecer N.A., que no aplica. Pero si ustedes están bajo un patrono, que es el que ha reservado este curso, ahí le van a poner el nombre de la empresa. El nombre del curso, marketing digital. Y donde dice código de grupo, es la número 10, ¿qué se va a poner ahí? Ahorita les digo, aquí tengo yo los datos. En WhatsApp han compartido, en WhatsApp han compartido todos los datos que tenemos que colocar. Vaya, el código del grupo. Ahí se los, se los escribieron en el, en el WhatsApp. H, H, T, E, C. Guión, rega, guión, 0, 11. Para quien se ha quedado por ahí. H, T, todo va en mayúscula. H, T, E, C, guión, rega, guión, 0, 11. H, T, E, C, guión, rega, guión, 0, 11. H, T, E, C, guión, rega, guión, 0, 11. Son 18 ítems, ¿verdad? Los que tienen que llenar. Ahí, por favor, notifiquen. Por favor, no, 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 no. Ok, van confirmando quienes ya hicieron la encuesta de satisfacción. Yo me he quedado en donde dicen qué fecha comenzó el curso. O sea, no me recuerdo bien. 5 de septiembre. Y finaliza hoy, 29. Gracias. A la orden. ¿Alguien más ha tenido problema? Ok, ya casi estamos. Ok, Diego dice listo, César listo, Cateri Marisol listo, Jorge Solorzano listo. Llevamos seis personas. Revisado, excelente, vamos adelante. A mí me falta solo una donde dice el número de ítem. Número, nueve, pónganlo. Nueve, pónganlo. Ítem de contrato, número nueve. Bye. Ya estoy a los diez. Nueve, pónganle listo ahí en el WhatsApp, están escribiendo, por favor. Bueno, llevaríamos diez con usted. Repito, Diego, perdón, Erlinda listo. Diego, César, Giovanni, Cateri, Jorge, Estefani, Katia, Patricia y Lía. Ok, Katia Sánchez, también. Sánchez Monterrosa, porque está Sánchez Sánchez. Mercy Blanco también. Tenemos doce personas. Roberto ya pudo hacerlo. Ok. Ya casi. Está bien. Sí. Solo una pregunta en esa parte que le puse el comentario en el chat. No sé cómo podría resolverlo ahí. Yo le puse el mismo número solo para rellenar el campo, pero ahorita no. Permítame. En el chat de Zoom. De Zoom. Sí. Roberto. Yo por un momento. Puedo poner siempre, siempre, siempre mismo para llenar el campo. ¿O había otra pregunta? Solo esa, sí. Solo esa. Es que ahorita no está liberado mi celular y solo así por WhatsApp puedo recibir llamada. No, 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 pero ahí le pedí el número, teléfono o algo así. A ver. Sí. Ah, no. No, es que como es un requisito para que no le se lo, para que le permita aplicar la encuesta, colóquenle el que tiene ahorita. Sí, usted póngase luego un requisito ahorita. Usted tiene registrado el 7097-0376. Sí. Ok. Bueno, gracias. Ok. Ok, va. Tengo ya. Ok, para mayor información de cursos adicionales, pues por supuesto Flor está a la orden, ¿verdad? Para ofrecerles otros cursos. Ok, tengo 15 personas. De los que tengo activos prácticamente, yo creo que ya no me faltaba, creo que Lisette no se presentó este día. Creo yo, no sé, porque voy a pasar rápido la lista. Para ponerle doble cheque, porque es la última y tenemos que reafirmar lo que es la lista. Si gustan, la voy a hacer, los que me aparecen acá. Acá les voy a ir poniendo doble chequecito. Por ejemplo, Lía, doble chequecito. Roberto Loza, Erlinda, Yareni, doble chequecito. Ya revalidando la asistencia. Diego, muy bien. Marvin, doble cheque. Doble cheque, Januzeli, doble cheque. Tengo a Cintia. Está súper activa, ¿verdad? Tengo a Lourdes, doble cheque. También tengo a Eunice, doble cheque. Luego me aparece Laritza, doble cheque. Tati. Ok. Pedro. Catherine Marisol. Tengo a Katia Sarai. Ok. Katia Estefani. Sánchez Monterrosa. Luego tengo a César, que es el primero en la lista. Mercy Blanco. Cris Romero. Ok. Y tengo a Jorge Armando. Ok. Y Henry Vladimir. Silvia, sí, creo que no se conectó. Silvia Guadalupe ha estado como que bastante saturada en el trabajo. Y pues ahí estamos. Todos con doble cheque. Bueno, vamos a ir finalizando casi la jornada. Pues, utilizando el ejemplo de la excursión, creo que es el más fácil, que nos va a ayudar a ubicarnos en hacer esa descripción de lo que es mi producto o servicio. O sea, que antes de salir con publicidad, tengo que hacer esta validación. Ok. Y les decía que la otra forma es como cuando voy a hacer, cuando voy a comprar algo yo, ¿verdad? Hay que ponerme del lado del consumidor o del cliente. ¿Qué aspecto yo valoro en una publicación? ¿Sí? ¿Qué aspecto valoro en una publicación? Y es decir, ¿qué es lo que a mí me lleva a la acción? ¿Qué es lo que me atrae en una publicación? Entonces, teníamos la excursión, una publicación o tercero, validar, hacer como un benchmarking, ¿verdad? En temas publicitarios de mi rubro, buscar un referente. Siempre, por ejemplo, en lo que yo hago, por ejemplo, en el tema artístico, siempre dicen, ¿cuál es tu referente? ¿Cuál es tu gurú? ¿Cuál es tu guía? Que realmente sientes tú que se conecta con tus ideales, con tus principios, y lo sigues. Y él, pues, me va a dar cierta información de lo que él hace para tener yo una referencia. Serían como las tres formas de nosotros validar esta parte de cómo describimos mi producto y servicio en esas tres líneas. No sé si, como solo son cuatro aspectos, creo que los vamos a lograr ver rapidito. Pero hasta aquí queda bien. Pedro y con la compañera, vamos a ver. Pedro y Marisol, ¿estamos bien ahí o tienen alguna curiosidad en estos ocho aspectos? Tenemos que poner, si quieren, en papel, si quieren en Excel o en Word, lo que a ustedes les gusta trabajar, definan lo que es mi cliente meta, cómo vería esta publicidad. Realmente lo voy a enamorar con esta promoción, esta campaña, la solución que voy a ofrecer y todo lo demás, validarlo antes de hacer lo que es la parte de ese lanzamiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿O alguien tiene una curiosidad o una duda? No, está bien. Chévere. Entonces pasamos a esto. Acá es cómo me voy a posicionar yo. Si validamos el punto uno, ya el dos, tres, cuatro, ya se puede decir que tenemos, quizás no ha ocurrado el 100% del éxito porque tengo que trabajarlo paso a paso. En este caso, vamos a definir la propuesta de valor. Entonces, antes de hacer esta parte ya de la ejecución, todavía validemos el análisis de la competencia, que está haciendo la competencia, que yo no lo voy a hacer y que va a ser una copia que aunque yo no le haya copiado, ¿verdad? Hay que ver eso. O las dos vías. Si yo hice un benchmarking, tampoco puedes decir, bueno, evaluar si puedo lanzarme porque ya se me adelantó la competencia con esa creatividad. Analizar al cliente. ¿Qué espera el cliente? ¿Qué le pudiera ayudar a mi cliente? Que es el punto dos, primer análisis de la competencia. Dos, mi cliente. Aquí el cliente ideal, como dijimos. ¿Quién es mi cliente ideal a quien yo tengo que llegarle con ese producto? Pero también yo analizar mi producto, si realmente él lo va a apreciar y le va a generar una confianza a mi producto para poder comprar. Y cuando decimos formular, quiere decir que nosotros ya vamos a tener validadas estas tres líneas, la competencia, mi cliente y mi producto y ya formular el hecho de que voy a ejecutar esa campaña y que eso me va a generar ya una conexión bastante más fácil porque ya he pensado bien todo esto de atrás. Ya lo he validado, ya lo he consultado, ya lo he sopesado y entonces eso me va a generar a mí una campaña bastante con una propuesta de valor. Cuando decimos propuesta de valor, es decir, cómo me diferencio yo de la competencia, cómo yo le puedo llamar la atención a mi cliente y cómo le puedo generar confianza a mi cliente con una campaña. Y analizar también mi producto, si realmente no tiene algunos aspectos que también me puedan generar lo que es el desalinearme yo en esa campaña. Si ustedes se fijaron en la campaña de San Jack, cada una tenía una propuesta diferente. Por ejemplo, en la campaña del 40% que aplicaba para Hugo Shop era porque se había analizado la competencia, digamos, quiénes están trabajando con esa competencia, qué porcentajes están dando. Eso lo hace el community manager, hacer un benchmarking, ¿verdad? La competencia, qué descuentos está ofreciendo y a qué público. Si yo estoy en el mismo rubro, tengo que ver antes, porque qué tal si él tiene el 50% para Hugo Shop y estamos en el mismo rango de precios. Se recuerdan para la campaña de San Jack. Entonces, todo eso tenemos que analizarlo. Mi competencia está ofreciendo más descuentos, pero tampoco yo voy a ofrecer más descuentos solo porque tal vez si yo conozco mi competencia y ellos tienen más margen de costo, digamos, más bajo, a ellos obviamente les conviene dar el 50% porque tienen más margen. En cambio, yo voy a ofrecer de acuerdo a analizar a los demás qué otros descuentos están ofreciendo o qué beneficios están ofreciendo. Luego ver los clientes, cómo están interactuando los clientes con esas redes, con la competencia, cómo están interactuando y los demás clientes potenciales que están hablando, que están haciendo, hacer un análisis para yo también poder llegarles a ello. Cuando decimos analizar el producto, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, para que al momento de que la gente me empiece a cuestionar, yo no voy a flaquear y me van a tomar como a veces como que no soy la propuesta porque no sé qué responderle, le puedo mentir, ¿verdad? Cuando ya me empiezan a preguntar y se basan en las debilidades que a veces la gente nos puede hacer, incluso ellos nos pueden hacer un benchmarking, los clientes han analizado mi red, ven los testimonios, incluso hasta me pueden cuestionar en mensajes y decir, mire, pero usted solo malas calificaciones tiene, la gente hace malo comentar su producto. Entonces habría que ver también el análisis de mi producto, cómo está el posicionamiento ya con lo que ya vengo haciendo en redes sociales. Cuando a veces son campañas nuevas de algo que no lo estoy dando a conocer, cómo le bajo a la gente el grado de desconfianza o el grado de credibilidad que puede tener en mi propuesta que yo le estoy ofreciendo. No sé, Pedro, en esa línea comprendemos esas tres partes. Analizar la competencia que está haciendo en sus redes o en los medios tradicionales, si ellos tienen, los clientes, analizar qué tipo de clientes les está llegando, pero también yo analizar mi producto, por dónde voy a potenciar mis fortalezas y si en el caso hay alguna debilidad, cómo también tengo credibilidad con la gente a la hora de que me cuestione. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, todo bien. Ok, o no sé si quiere que pongamos algún ejemplo. Dijimos San Jack, pues San Jack va a ver las otras marcas, qué están haciendo, pues los clientes, qué tipo de clientes para cada campaña, si es Hubo Shop, si es para visitar en tienda, aprenda desde tanto. Cada uno, ubiquémonos en el producto o servicio que nosotros tenemos para formular ese círculo de la propuesta de valor. Competencia, mi cliente, mi producto o servicio y cómo formulamos esa campaña sabiendo esas tres variantes, cómo yo me voy a posicionar, si conozco la competencia, si conozco a mis clientes y si conozco a mis productos. ¿Estamos bien ahí? Ok, y luego viene la número, este es complemento, pero si gustan me la voy a pasar porque esto tiene un círculo en el cual que sea real, que no le dé mentiras al cliente, que no le exagere. Somos los mejores fotógrafos, somos los mejores abogados, somos, o sea, tener cuidado en estas ocho cosas. Los beneficios realmente, le voy a dar los beneficios que le estoy diciendo, pero imagínense que yo doy, por ejemplo, los servicios de abogacía, le sacamos a tu persona que está presa en dos días, por ejemplo, o te ganamos el caso que tú tengas. O sea, veamos estas ocho cosas. Claridad es que no sea confuso, que la gente bien fácilmente entienda mi propuesta, que sea real, que no le mienta, qué beneficios va a recibir, pero que sí se lo puedo dar. Diferenciación, que no sea yo una copia del mercado, porque a veces resulta que copiamos de otras personas y no nos podemos diferenciar porque casi es una copia de lo que está haciendo a veces la competencia o lo que está sucediendo en el mercado. ¿Por qué soy yo la mejor opción? Realmente soy único para que la gente me compre. probar A o B, quiere decir a veces en varios medios, si realmente ese tipo de productos o servicios se va mejor mi audiencia en Facebook o alguien puede utilizar en Instagram y cuál tiene la mayor interacción o alguna otra red que usted pueda utilizar. Y tener cinco segundos paralelas, es decir, uno, dos, tres, cuatro, cinco, que impacte rápido una foto, un texto llamativo, un texto complementario o tres textos, pero que la lea rápido. Ah, ok, me conectó. Y que sea claro. Estamos bien ahí en esa parte. Y eso obedece, pues, con quién trabajo, qué hago, qué necesita mi público, cómo le soluciono sus necesidades y al final, qué va a sentir ella, que yo le estoy dando un poquito como la mía extra o un valor agregado. Ok. Esta también está bastante práctica. Para describir el segmento de mercado tenemos cuatro estrategias. Las dos de arriba son más como para productos de mayor alcance, es decir, mayor oferta. Indiferenciada, es decir, que publicamos, 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 porque la gente necesita esos productos de primera necesidad y lo que más le interesa es algo rápido. Tomar una decisión rápida, entonces hay tipos de campañas que pueden ser indiferentes, es decir, poca segmentación, es interés general, quienes entran ahí, aquellos productos que realmente no tienen mucha sofisticación porque hay que comprarlos rápido. Es decir, los supermercados pueden utilizar una estrategia indiferenciada porque son tantos productos que solo me basta decir vale tanto y yo no le voy a buscar mucho, pero porque tengo que comprar azúcar, tengo que comprar detergente, etcétera, etcétera, etcétera. Son productos más masivos. La diferenciada, ya cuando son unos productos que no toda la gente compra y que tengo que segmentar específicos, los dos entran a la categoría de grandes productos de una oferta grande. La de abajo sería para nosotros los emprendedores. Tenemos que enfocarnos en dos líneas, la concentrada o la personalizada. Para la compañera Stephanie, tiene que analizar si hago una campaña concentrada o personalizada. Veamos la diferencia. Para nosotros los emprendedores no tenemos la capacidad de un gran stock o grandes coberturas de productos, ¿verdad? En la concentrada segmentación refinada, es decir, hasta el más mínimo detalle de un grupo de clientes que yo tengo que atender. Un solo público objetivo, es decir, en el caso de Stephanie, si es sublimado un público objetivo, si es tasa, si es esto y lo otro, y va a crear clientes leales. Con la personalizada, es decir, algo, fíjese bien, en la concentrada son grupos que tienen las mismas características que yo los puedo segmentar a ellos parecidos, pero personalizada casi siempre dice, es más especializada, productos para públicos personalizados, es decir, niña Tere le dijo, esta tasa yo la quiero para mi amor, que yo lo quiero que diga, te amo, coño, y etcétera, etcétera. Eso es súper personalizado. Los concentrados que son públicos parecidos, ¿verdad? En ciertos productos o servicios, y ahí me voy a segmentar esa población. Eso es una manera bien práctica de entender cuándo utilizo que para nosotros el emprendimiento es concentrado o personalizado. Queda claro en esa parte, concentrado, es decir, son un grupo que tienen gustos parecidos, es un nicho, y la personalizada sería un micro nicho, aquellas personas que tienen necesidades muy particulares que yo les voy a ofrecer. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Cuando es demasiado personalizado, tengo que agrandar ahí mi precio, ¿por qué? Porque me lleva más tiempo en diseño, pero yo no puedo a un grupo, por ejemplo, en una escuela que me diga, hágame un uniforme para un torneo de fútbol, le voy a hacer concentrado, ¿sí? no puedo darle a todos el gusto, pero es un grupo concentrado, personalizado, es que solo Toño o la niñetera le quiere hacer a Toño una taza, entonces ahí tengo que implementar un poquito porque me voy a llevar más tiempo teniendo a un solo cliente, hay que, hay que darles a propuesta de valor y quizás subir un poquito más ese costo para una camisa, para una taza, para algo que yo le voy a hacer a esa persona, es decir, como decían las costureras antes, a la medida, el concentrado, es decir, hago varios pantalones y voy a ver cuánto vendo, no sé si me explico en esa parte cómo segmentamos esa campaña, la de arriba, se los digo, puede ser para ferreterías que ya tengan bastantes productos, la pueden hacer indiferenciada por poder, por poder, es decir, aquí están las herramientas, pa, 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 pero si va diferenciada, es decir, una segmentación a una marca, ah, yo tengo la marca tal de pulidora, yo tengo la marca tal de llaves para mecánicos, tengo para la jardinería, o sea, están esas dos para productos ya retail o que son de mayor cantidad de inventario que yo tengo, igual en los servicios, quizás entrarían servicios masivos, hospitales privados, no sé, algunas salas de belleza que tienen un posicionamiento que tienen varias sucursales, entrarían a esta parte, ¿verdad?, que puedan hacer diferenciada o indiferenciada, pero ya hay una mayor cantidad de plazas que yo puedo tener para tenerlos, en cambio, los emprendedores, como somos todólogos, a veces no tenemos local, nos quedaríamos con la concentrada o la personalizada, en la personalizada, sí tenemos que subirle un poco ahí al tono del tema de precios que la gente va a saber que le estoy dando una súper atención, que es micronicho o súper micronicho, entonces tengo que subir lo que es la propuesta de valor. Y por último, siempre veamos las dos líneas, ¿quién es mi comprador? ¿Cómo piensa? ¿Cómo lo concientizo yo de mi producto? ¿Por qué él investiga antes de tomar la decisión? Primero veamos el comprador, ¿por qué está tomando las decisiones de compra? Y yo como emprendedor, no solo atraerlo, solo porque le quiero como engañar, ¿verdad? Una publicidad bonita, engañosa, sino que lo atraigo porque sí le tengo una solución, porque él está consciente que por qué va a hacer negocios conmigo, eso me va a llevar a una conversión, educación y un cierre y fidelización. Ahí, para atraer es de ser convincente, para convertir tengo que ser confiable y educar, es decir, formándome yo en el rubro que yo hago para que la gente sienta más confianza y cerremos y fidelizamos con los clientes. Si la campaña va con estas cuatro líneas, tenemos que hacer la plana de poder hacer esto, las ocho, las ocho formas de describir el producto para poder hacer campañas exitosas. Si hay una trea bien grande porque no se puede hacer una sola campaña que me lleve los miles de clientes, les diría yo que tenemos que hacer embudo por embudo, de cada producto para llegar a los segmentos de clientes adecuados. Eso sería pues la creación, yo sé que quizás quisieran que montáramos una campaña desde cero, pero serían quizás muchas más horas para poder hacerlas, pero sin embargo vamos a ver qué tenemos por ahí con inglés corporativo en el tema de marketing. El marketing no es vender sino es que te vuelvan a comprar, no es solo salir del compromiso que yo entró mi denerito a la bolsa, pero el cliente ya no me vuelve a comprar porque no me siente como una propuesta más que las otras que existen en el mercado. Para mí pues un gusto conocerles, no sé, más adelante vamos a tener la oportunidad de coincidir, sin embargo, pues estamos a la orden bajo la línea de inglés corporativo, pero de igual manera yo soy consultor independiente y sin algo podemos con gusto ayudarles pues vamos a hacerles una oferta personalizada a cada uno de ustedes. Diego, un gusto, Pedro, cuídese mucho, mis mejores deseos en sus estudios porque entiendo que está estudiando, Robert también con su emprendimiento de fotografía, mis mejores deseos, Kenia también, Logurdes, Larisa, todo azul, Marisol, un gusto, nos vamos a extrañar como dice Ricardo Montaner, me va a extrañar, ok, Cintia, Beatriz también, un gusto, Merci, Tatiana, Michelle, hasta Usolután, Lía, Eunice, Sarai, Linda, Marvin, hasta Oriente, Jorge, un gusto, Criscia, César, y Katia, Stephanie, y Henry, el Chico Racing, pues un gustazo, espero pues que, que Dios me lo bendiga siempre, y sigan adelante como personas muy exitosas que son, les agradece, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, saludos, felicidades, gracias, buenas noches, buenas noches, buenas noches, estamos a la orden, bendiciones, un gusto, licenciado, buenas noches, para mí igual, cuídese, si te un gusto, adiós, adiós, saludos a ti, adiós, te cuida, gracias, gracias igual, saludos, felicidades, Criscias, feliz noche, gracias, 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 Gracias por ver el video.